qué tal cómo está y ya lo venimos a fregar mire pues ya lo venimos a asustar aquí vamos a acompañar nosotros a que siga comiendo me acabo de mandar al marzo a mi hija que tenga la dieta la mala a bueno ayer nunca había todo eso no me diga si hubiéramos que vio venir ayer pero se nos complicó sí pero ya ve que ahí estamos todavía a tiempo todavía estamos a tiempo le digo sí por la gracia de dios ahí ahí estamos por los quince pues por los quince por los quince por seis por los tres paquetes no sé ya 30 así es así pero mire ya estaba en la mano la bolsa bien preparado ahora listo ahí como hace uno pues pues ahí estaba en la bolsa aquí ahora se ponía a buscar mejor tenerlo en la mano y los botones que había ellos eran de otros no yo cargaba siempre pero unos nolotes le tenían la bolsa aquí estaba en la bolsa antes había mucha botella con corte verdad sí de esa cera pero era más gencilla y más barata sí pero más rica era horrible era horrible y yo dije te comienzo a agachiar en pasto o más ¡ajaja! se que le oi se cogen y estoy mal de una bruta ¿catorceana de la...? es 15 años de la gente ah aaa ah y las mismanías sí yo ya vi no somos a traer a la San Quincisto ajá esta va con su hija aaa aaa la Marie sí Los huevos son poquitos. La amarilla. Pero están buenos de poco. Y están fríos. Ah, sí, ahí no tengo las guirnaldas. Pues ahí estuvo la familia. Todo, todo. No vinieron todos los nietos, no porque no caben en un chayo. Ya comieron algo. Ya, ya. Ahí traemos también. Como veníamos a la camioneta de Cobal siempre paran ahí en una... Ah, sí, sí. Entonces pasamos ahí y compramos algo. Yo comiendo, estaba quemando. Como ya estaba cerca la bajada nos pusimos arriba en la camioneta, así no... Ah, sí, así es. Pero la Xena me habló, no, si ahí está entrado. Me dijo, no llevaron mis hermanos y mis hermanos. ¿A Doña Cata también le llamó? También me llamó. La Xena ya fue en la tarde, ¿no? Sí, en la tarde. Entonces me contó lo que había ahí. No sé si pasó, hubo intento. O sea, un intento. Pero van a llegar. Sí, ¿y qué le digo, Buñecata? ¿Dónde está el pierno? Sí. Sí, ya me... No es presa, ¿o qué me ha gustado? ¿Dónde está el pierno ahí? Sí. Aquí estoy debajo del lado. Aquí estoy. ¿Por qué a ti le gusta? Le gusta. Sí. Así es. Sí. Pero no cae ni con el aire. ¡Ja, ja, ja! Están ricos, ¿no? Están ricos, ¿no? Están ricos, ¿no? Yo no me como así. Sí, va. Pero ya de más de dos. ¡Ah! Que estén ratones, ¿no? Maduros, ¿eh? Maduros, sí. ¡Ah! Un poquito. Sí. 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 Sí, sí. Todos se reunieron. Pero no, ellos se quedaron. Ellos me llevaron a mí para allá. Nos lo fuimos a robar. Pero no está como de aquí a la chapa. ¡Ja, ja! Es así todas las noches de viaje. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está legítimo. ¿No? Pero nosotros siempre pasábamos a donde había... Donde estaba fresco. Sí, sí. Bueno, más allá de él, ustedes ya lo conocen, ¿no? Sí. Y orinar es de aquí. ¡Ja, ja! ¿Qué tal iba yo? ¿Qué tal había donde...? ¿Dónde había líquido? ¿Dónde...? ¿Dónde orinaba, decíamos? Sí, pero no orinaba. Era... Era con política. Era con política. Era con política. Era con política que... .: